En el día de hoy vamos a hablar de la película Good Night Mami o Buenas Noches Mami Y la sinapsis nos dice Elias y Lucas son un par de gemelos Que llegan a la casa de su madre Y cuando se dan cuenta que su madre Tiene algo en el rostro para que no puedan ver su rostro Ellos van a intentar descubrir Por qué lo tiene Ok, este es un remake de una película de Austria Creo que es del mismo nombre que salió en 2014 Yo no la he visto No la puedo comentar Así que voy a comentar este remake como algo separado No he visto el original He escuchado muy buenas opiniones Y por eso tenemos este remake en Amazon Prime Con Naomi Watts El director hizo esta serie de Netflix Junto a Rosa Salazar Que se me olvidó su nombre Pero tiene algo que ver con Cherry Y fue una serie que me gustó bastante Y fue más por la estética, el estilo visual La dirección Rosa Salazar siempre va a estar muy bien Y yo espero un poquito de ello Y a la vez que tenemos a la gran Naomi Watts No importa en donde pongas a Naomi Watts En películas malas Buenas Mediócrias Lo que sea Te va a hacer un gran trabajo Naomi Watts O al menos va a intentar hacerlo Y les voy a decir lo siguiente Goodbye Mami De Amazon Prime Es una decepción muy grande No esperaba nada de esta película Ni nada de ello Pero teniendo este talento de director Y a la vez a la actriz Junto Que es un concepto Algo interesante Cuando la terminan de ver Obviamente como lo he dicho Yo no he visto el original Pero yo sé que va a haber gente En los comentarios Que van a decir Es que el original lo hizo mucho mejor Y es donde me enfada hasta cierto punto Y por eso me decepciono Esta versión de Amazon Prime Pero antes de irnos a lo malo Porque hay muchas cosas malas Que tengo que decir de esta versión Voy a decir las cosas positivas Y son muy pocas Naomi Watts como madre Es lo mejor que tiene la película Realmente se nota que Naomi Watts Está entregándose el 100% a este proyecto Naomi Watts no temen de esta madre Que hasta cierto punto Puede ser cosas malas a sus hijos Que puede ser un ente maligno O puede ser algo O sea Naomi Watts no cumple En ese apartado de terrorífico pues Pero al menos Naomi Watts Le da hasta cierto punto emoción A su personaje También le agrega un poco de carisma Le agrega un poco de química Con los muchachos Hasta cierto punto Me gustó la manera Como se expresa el personaje Junto a ella La manera como Demuestra las emociones Ya que hay momentos En donde no podemos ver A Naomi Watts de enfrente Pero mínimo peor Ver sus expresiones corporales Como se mueve Si inca Hay un momento En donde está llorando en la cama Y está bien manejado Por parte de Naomi Watts En la manera como Demende Que realmente está sufriendo Por todo lo que está sucediendo También algo que me interesó Hasta cierto punto De la película Pero luego ya me perdió Es todo este misterio Acerca de Si realmente Nuestra madre O es una impostora O es un demonio Al principio de la película Como te iba mentiendo Un poquito esta duda Estas semillas En tu cabeza En decir Ok esto puede suceder O es mentir O es la mente De los muchachos Que quieren divertirse Con su mamá Y a la vez Como madre Está dando Algunas cosas Algo contradictorias De lo que diría La verdadera madre Y demás Eso me estaba gustando De la película Tristemente cuando la película Ya quiere comenzar Con el misterio Tal cual No funciona tan bien Y termina cayendo demasiado Pero al menos El arranque Era algo interesante Y también este concepto Este plot twist Que hay en la película Que no voy a explicar Para nada A lo mejor lo voy a decir Lo malo Con un poquito de spoilers Porque se me hizo predecible Y hasta cierto punto Dije Para que lo desaproveches Y lo pudieran haber hecho De una gran manera Y ahorita voy a decir Porque no funcionó Tal cual Pero el plot twist Es interesante Ya lo hemos visto Un montón de veces En películas Pero al menos En este contexto Con los niños Y demás Es interesante Lo único que voy a decir Si lo hubieran hecho De una mejor manera Y si no Hubiera sido hasta cierto punto Una calca En diálogos Y demás Porque he visto Algunas opiniones Y se nota lengua Que técnicamente Tradujieron los diálogos De la original Y la pusieran En esta versión De Amazon Prime Pero cambiando Algunas cositas Posiblemente hubiera sido Un gran plot twist Y me hubiera dañado Emocionalmente más fuerte Pero tristemente Tenemos que ir rápidamente A lo malo Y son muchas cosas Número uno Esta película dura Una hora y media Y casi me quedaba dormido Es aburridísima Aburridísima Como había mencionado El misterio tal cual Fue interesante En su arranque Pero ya después De su arranque La película Cae en picada Brutalmente Porque la película Te telegrafea Demasiado Muchas cosas Como el plot twist El plot twist Te lo dicen En el primer minuto De la película Es sumamente obvio Es sumamente ridículo Hasta cierto punto Como la película Quiere como que Engañarte Para ver Si esto es real O mentira Pero la película Te lo remarca Demasiado al inicio Que pierde toda la chispa Y a la vez Hasta cierto punto La lógica de los niños Yo entiendo Son niños Los niños en esa edad No tienen una lógica Tan avanzada Como los adolescentes Adultos Ancianos Y demás Pero si se vuelve Algo ridículo En pensar en varias cosas Voy a decir Dos cositas No son spoilers Ni nada Pero si se quieren adelantar Adelante Hay un momento En donde No se si fue Lucas O Elías Que por cierto Los niños no actúan Tan mal Pero si tengo que decir Que el niño Que hace de Lucas Es el peor actor De toda la película O posiblemente el papá Posiblemente Entre ellos Son los peores actores De la película Pero ok Continuamos No se si fue Lucas O Elías Pero hay un momento En donde están viendo Una foto De la mamá Y pues dicen Ok Es que en esta foto O sea Una foto antigua Tiene los ojos verdes Y ahorita nuestra madre Tiene los ojos azules Eso significa Que es una impostora Y yo técnicamente Dije Willy Se me hizo muy extraño Porque realmente Dije ok Tu mamá Era una actriz Obviamente Esto es como Un photocall O sea Cuando te van a tomar Las fotos Para la agencia Para tu currículum Y demás Y es como Nunca pensaron Que iba a utilizar Pupilentes Y era Sumamente obvio Porque se nota Completamente Que son pupilentes Y a la vez Dentro de todo Es como A ver niños Ustedes cuando eran Más pequeños Miraban a su mamá Con sus ojos azules No las miraban Con los ojos verdes No tiene el sentido De por qué Piensan que su mamá Es una impostora Y hay otro momento Y cuando están cuestionando Sobre lo de las canciones Y demás De por qué la mamá No le canta La canción de Cune Y es como Güey ya están grandes O sea También es como Ya comportes uno un poquito Y a la vez Dentro de todo Es donde el plot Y ya te está dando guiños De por qué la mamá No les canta la canción Y voy a decir esto rápido Es que se trata De que Lucas Murió años atrás Por un accidente Que hubo Y que lo provocó Elías Cuando lo disparaba Accidentadamente Era sumamente obvio El plot twist Ya que la mamá No quiere cantar La canción de You are my son Chape Y ella decía Sunshine O sea Mis soles Pues Mis alegrías O lo que ustedes Quieran decir O como ustedes Lo querían traducir Y era sumamente obvio Que ese era el plot twist En la película Y yo cuando la adiviné Ya Yo ya estaba Fuera de la película Yo ya dije Ya sé cuál es el giro Y a la vez La película Nunca lo desarrollé Tan bien Porque cada rato Te está dando guiños No te quiere sorprender Para nada Y en el último momento De la película Te quiere sorprender Con el giro No tiene sentido Y eso sí me gustó Hace cierto punto Acerca de Cómo a veces nosotros No intentamos estar en la realidad Y usualmente estamos en la fantasía Pero la película No lo construye tan bien Que se cae a pedazos Final del spoiler También no me gustó el final Ya lo dije con los spoilers Pero la última decisión De Elías Se me hizo totalmente Pendejo También la decisión De los niños Que hace tanto ruido No paran de hablar La mamá los cacha Y demás No me gustó Las escenas de terror Tensión Se me hicieron sumamente flojos Nunca sentí Una tensión fuerte Nunca sentí nada Y a la vez La película utiliza sueños O sea Escenas de sueños Son muy ridículas Las escenas de sueños No dan miedo Para nada El maquillaje O el CGI De la criatura Se mira totalmente horrible Los policías Que salen de la película Pues ok Son policías Y yo entiendo Que en una película De terror No se van a comportar De la mejor manera O no van a ser Los más inteligentes O no van a ser Nada de ello Pero no se me hicieron Tan competentes Y hasta cierto punto Memorables Si vas a poner personajes Tienes que darle Su oportunidad de brillar Y no lo logran Para nada También se me hizo Sumamente extraño Que el papá No estuviera llamando O hasta cierto punto Hey niños ¿Cómo les van con su mamá? O hablar con la mamá Se me hizo algo extraño Y también El nivel visual De la película O sea Es muy aburrida No da miedo El plot twist No funciona Y demás Hay algo que siempre Se puede rescatar De una película Y es el apartado visual Ya que obviamente Estamos viendo una película Y hasta cierto punto Dicimos Ok Quiero que me sorprendas En algunos aspectos Ok Fallaces en el score Fallaces en las actuaciones Quitando No me igual Fallaces en el plot twist Fallaces en el terror En la tensión En el suspenso Ok Dame algo interesante Al nivel visual Quitando a la criatura En concepto Que se mira Algo interesante Pero ya en el producto final No me gustó para nada El nivel visual En la cinematografía No me gustó Y ya estoy comprendiendo Un poco el porqué Hay mucha gente Que está odiando Este estilo visual Que hay en las películas De streaming O sea que no experimentan demasiado Se quedan en lo básico Se quedan en lo simple Se quedan en lo robótico Si se lo puede decir así Como si fuera un algoritmo Y no intentan experimentar demasiado O no intentan hacer tomas largas Y que se miran hermosas No 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 hay nada En esta película Como que Hay momentillos En que la cinematografía Quiere ser algo natural Y quiere ser algo Interesante con ello Pero tristemente La película No aprovecha ello Pues O sea Se siente bien Nulo Se siente muy X La ambientación Se siente bien Me Que a lo mejor Me afectó Por haber visto Per el día anterior Pero no sé O sea Se me hizo bien X Obviamente no XD Pero se me hizo bien X La cinematografía En esta película Y si creo que Tengo que decir algo Más de esta película Es que los diálogos Apestan por momentos Se siente que es la típica Vamos a traducir Los diálogos de lo original O sea De una película extranjera La vamos a hacer Copy Paste Vamos a cambiar Algunas cositas Pero vamos a cambiar Algunas cositas Pero van a ser técnicamente Los mismos diálogos Y se nota machín Hay momentos que Naomi Watts Dice unas cosas Que digo Naomi A ver Eres una gran actriz Y demás Pero ¿Cómo? O sea ¿Cómo no te pudiste reír Diciendo esas cosas? Se siente bien Básicona Los diálogos Dice las emociones No demuestra las acciones Ni nada de ello El desarrollo de personajes Quitando el de Elías No funcionan para nada Se quedan bien débiles No terminan de cerrar los arcos Hasta cierto punto Exceptuando el de Elías Intentan todo lo posible Que en el final Pero no lo hacen Algo que no me gustó De esta película También es la publicidad Yo no soy de esas personas Que critican la publicidad En una película Pero aquí se nota Machín Se nota Machín Que Ok Esta es la televisión TLC O TLR No se ve la pinche marca Oh Vamos a decir over Como dos veces Oh Mira Vamos a decir esta marca Oh Mira un iPhone No saben que es un iPhone Les voy a enseñar La pinche manzanita Oh Mira esto y demás No O sea Pa que chingado Necesitamos Product Placement En una película así Si van a meter Product Placement Hágalo de una manera Más orgánica Que si No lo mencioné No Porque no La parte de Ice Ahí los olvidaron un poquito Pero no interrumpen tanto Pero aquí hay momentos Que dejan la cámara Un montón de tiempo En el producto Y te lo recalca demasiado Pues O sea Es ridículo En conclusión Goodbye Mami De Amazon Prime Es un remake Bastante flojo No lo recomiendo Para nada Es aburridísima Es lentísima Para hacer una hora y media Nada más igual Se intenta todo lo posible Para hacer una película Al menos entretenida Llevadera Hasta cierto punto Pero no me gustó Yo por eso le voy a dar Un 3.0 de 10 Y suscríbes Activa la campanita Para los pasos medios Chao